Y con este tema saludamos a toda la gente bonita de San Juan Tepesingo, guerrero, puro sabor. Y con este tema saludamos a toda la gente bonita noche, ahí en esa linda fiesta yo de ti me enamoré. San Juan Tepesingo, tierra tan bonita, tiene sus mujeres belleza infinita, tan bien pegadito pasa el río Manzas, donde sus mujeres se bañan descalzas, festejan su feria en el mes de marzo, donde ahí su gente hace su regazo. Y para que la gocen, mis suegros, el señor Manuel de Jesús y la señora María Concepción Remigio, allá en Lerdo de Tejada. San Juan Tepesingo, yo a ti te canto, hay esta humilde canción, porque ahí nació, en ese hermoso lugar, la mujer que amo yo. ¿Cómo voy a olvidar? Es el hermoso lugar donde yo a ti te miré, esa bonita noche, ahí en esa linda fiesta yo de ti me enamoré. San Juan Tepesingo, tierra tan bonita, tiene sus mujeres belleza infinita, tan bien pegadito pasa el río Manzas, donde sus mujeres se bañan descalzas, festejan su feria en el mes de marzo, donde ahí su gente hace su regazo. Y saludamos a la familia Feliciano de Jesús. Con sentimiento, esa guitarra, Luis Ballesteros. Y para que la goce, toda la gente, allá en Siguatanejo Guerrero, para el señor Pedro García. Saludos, para Melitón Solano, en Ayutla de los Libres, Guerrero. Como la goza, Rufino Celedonio, en San Jorge, en Muchita, Oaxaca. Y para nuestra amiga, Nancy Valencia Tapia, en la Unión Americana. Rufino Celedonio, 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 en la Unión Americana. ¡Gracias! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!